Te voy a revelar un truco para que tengas el control total de tu mente, y sí, para ello vas a necesitar únicamente tu mano derecha. Será algo que te permitirá tener uno de los mayores superpoderes que existen, el poder de dirigir completamente tu vida. Y sí, todo empieza en tu mano derecha, así que ábrela de esta forma y haz esto. Quiero que visualices tu atención como una esfera, una esfera luminosa, una esfera luminosa que se va moviendo. ¿Y por dónde se va moviendo? Pues ahora quiero que visualices tu mente como un enorme y vasto espacio, como secciones. Esas secciones o zonas de tu mente son, por ejemplo, la rabia, los celos, las actividades que tienes que hacer para cumplir tus sueños, el cine, el arte, cosas que te gusten, me da igual, pero está llena de esas cosas. Y esa bola luminosa, esa atención, va moviéndose de una zona a otra de tu mente. Esa atención viajará de un lugar a otro, ahora mismo, por ejemplo, tu atención está en este vídeo, pero al acabar de ver este vídeo tal vez se deposite en otro lugar, en otra tarea que tengas que hacer. ¿Sabes qué? Muchas de las personas no tienen control sobre la dirección en la que va esa atención y dejan que otras cosas de fuera, personas o actividades, dirijan esa esfera de atención suya. Mi objetivo es que al acabar de ver este vídeo, aumente tu control sobre hacia dónde diriges tú esa esfera y que no sean otras cosas de fuera las que la dirijan. Y es que poder hacer esto va a significar que aumente el control que tú tienes sobre tu mente. Y eso significará que has aumentado tu grado de desarrollo personal y espero que después de ver este vídeo puedas decir que así es. Así que suscríbete si es primera vez que ves los vídeos del canal de Secretos de la Vida y agárrate porque empezamos. Hemos empezado hablando de atención y ahora vamos a hablar de energía. Y es que quiero que visualices como si fuese un tubo lleno de líquido, ¿vale? Que estuviese lleno. Esa es toda la energía con la que tú empiezas el día. Puede que empieces en 100 de energía. Y te tengo que decir una cosa, aplicando las leyes de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye. Únicamente la puedes transformar o redirigir hacia los lugares que tú quieras. ¿Por qué te explico esto? Muy sencillo, porque esa cantidad de energía con la que tú empiezas el día, ese 100, va a ser siempre 100, nunca va a ser más. Y las tareas que tú vas a hacer durante el resto del día van a quitarte partes de esa energía. Por eso es muy importante que tengas en cuenta dos cosas en las que tienes que dirigir esa energía finita con la que empiezas el día. Para empezar, la tienes que dirigir hacia las personas que amas. Y en segundo lugar, la debes dirigir a hacer actividades que amas o te encantan hacer. Ten presente y por eso quería empezar este vídeo con este punto. Que tu recurso más valioso en este planeta, aparte del tiempo de vida que tienes, es la energía con la que empiezas cada día. Es tu responsabilidad redirigirla hacia esas actividades que para ti tienen sentido en tu vida. Como ves, energía y atención van de la mano. Y a continuación voy a pasar a revelarte tres secretos prácticos para que puedas tener el control total de tu atención. El primer secreto es que hagas cada cosa que haces de tu vida sintiendo todos los detalles. Que hagas esas cosas como si fuese la primera vez que las haces. Este es un secreto que desarrolla Eckhart Tolle en sus libros. ¿Nunca te has planteado por qué cuando conectas íntimamente con esa persona especial estáis tan en el momento? Pues porque es obligatorio estar mirándole a los ojos, estar sintiendo su piel, es obligatorio estar sintiendo los detalles para poder generar esa conexión. ¿Por qué no llevar esta conexión a cualquier tarea que hagas en tu día a día? Incluso aunque no te apasione hacerla. Pero si estás sintiendo cada detalle, si utilizas el tacto para tocar los objetos que tienes cerca y sentir esa actividad o conocer a esa persona como si fuese la primera vez que sucede, te aseguro que vas a tener un control total del foco de tu atención. Te voy a revelar un truco para que tengas el control total de tu mente. Y sí, para ello vas a necesitar únicamente tu mano derecha. Será algo que te permitirá tener uno de los mayores superpoderes que existen, el poder de dirigir completamente tu vida. Y sí, todo empieza en tu mano derecha, así que ábrela de esta forma y haz esto. Cierra sutilmente la mano y siente como las yemas de tus dedos se tocan entre ellos. Esta es una aplicación de lo que acabamos de ver, de tocar objetos, de estar en el momento, pero para la cual no necesitas nada más que tus propias manos y de hecho únicamente vas a necesitar una mano. Al hacer esto, entras en contacto contigo mismo y si te centras en notar el tacto, puede que te parezca un poco absurdo, pero te aseguro que si focalizas toda tu atención en eso, va a ser una forma en la que dirijas toda tu presencia al lugar en el que estés, a la actividad que estés haciendo a ti mismo en ese momento, una pequeña variante es que utilices esa mano para tocarte la otra mano, pero por esta zona de aquí, tocarte a ti mismo, partes de tu cuerpo, es super clave para sentirte presente. Y aunque te parezca una tontería, te lo repito, pruébalo porque es que de verdad que es super efectivo, si no, no te compartiría este secreto contigo. Lo bueno de este fácil pero efectivo secreto es que no necesitas nada externo a ti. Y es que hay una frase que me encanta de William Blake que dice así, para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Abarca el infinito en la palma de tu mano. Y es que muchas veces los cambios grandes de tu vida empiezan con acciones pequeñas como esta. El segundo secreto práctico que quiero compartir aquí, que te ayudará a tener más atención en ti mismo o misma, es que en determinado punto en el que sientas cierta negatividad, sientas pensamientos negativos en ti o sientas cierto enfado por algo, cierta rabia, quiero que hagas el siguiente ejercicio. Quiero que te observes como si fueras un videojuego. ¿Sabes los típicos videojuegos de primera persona donde solo ves las manos? Pues tu vida ahora mismo es eso. Pues lo que quiero es que en ese momento difícil te abstraigas y que cambies la vista a tercera persona del personaje y te veas desde fuera, desde arriba. Y ya no veas las manos, sino que te veas a ti mismo. Y que esto te sirva para observar tus pensamientos desde fuera también. Esta es una técnica súper potente. Porque la única forma de acabar con un pensamiento o con algo que te produce negatividad, no es resistirte a ello, sino observarlo desde fuera. Ese es el principio para empezar a tener conciencia de ti, de tu mente y de tus pensamientos. El tercer secreto práctico es que cada vez que estés hablando con una persona, con tu mujer, con tu marido, con un amigo, con tu padre, con tu madre, me da igual, con quien sea, Vas a notar durante ciertos momentos, cuando estás hablando con él o con ella, como tu foco de atención, tu esfera de atención se va de esa persona. Esto lo tienes que observar para redirigir el foco de atención hacia esa persona en concreto. No importa que te esté hablando de lo que ha hecho él o ella en el día, no importa que te esté hablando de cualquier tema de él, tu responsabilidad es que con las personas que amas debes estar 100% presente. Y cuando notes que esa esfera de atención se aleja, agárrala y muévela hacia él o ella, literalmente, obviamente. Pero esto es súper clave porque es tu responsabilidad que con las personas que quieres, que son importantes en tu vida, estés 100% presente con ellos. Si no estás presente con ellos en una conversación, ¿cómo vas a estar presente con otras personas nuevas que conozcas? El siguiente secreto que voy a compartir es un secreto que le escuché a Will Smith y lo llamo el secreto del autoamor, ¿vale? Y significa lo siguiente, significa que te quieras mucho, ¿vale? Pero no solo eso, sino que te lo digas internamente en ciertos momentos complicados. Este secreto, arte, revelaré en qué consiste, pero ya te avanzo que va a aumentar tu concentración, tu tenacidad y la capacidad de no rendirte jamás ante cualquier obstáculo en tu vida. Y consiste en lo siguiente, en esos momentos en los que sientas que tienes que hacer algo pero que sepas que realmente no va alineado con lo que tú quieres conseguir, por ejemplo, imagínate que estás en dieta y quieres, surge la tentación de comer comida basura, pues dite lo siguiente, dite a ti mismo, te quiero demasiado para dejarte que comas esa comida. O en el caso de que quieras hacer una tarea relacionada con tu pasión o con tu sueño y esté surgiendo la tentación de tumbarte en el sofá y ver una película o ver una serie que no va alineado con lo que realmente sabes que tienes que hacer con tu vida, dite a ti mismo, te quiero demasiado, como para permitirte que veas esa película. En lugar de eso, agarra las riendas de tu vida y ponte a hacer eso que sabes que tienes que hacer. Fíjate porque la frase es muy potente, es, te quiero demasiado para que, y completas con la tarea, con la cosa esa que tienes tentación de hacer en lugar de hacer la que sabes que tienes que hacer. Y el último secreto que quiero compartir en este vídeo es que te conviertas en un creador de tu vida. ¿Qué significa esto? A los 35 años de edad, el ser humano está controlado prácticamente en toda su totalidad, en un 95% por todos esos hábitos que lleva arrastrando. Y el único 5% corresponde a la parte consciente que puede provocar algún cambio en su vida. Por eso muchas veces, cuando tú quieres provocar un cambio en tu vida, únicamente estás utilizando el 5% y al final acaba ganando ese 95% porque lo llevas arrastrando desde hace mucho tiempo. No digo que sea imposible cambiarlo, al contrario, si no, no haría este vídeo. Pero aquí voy a pasar a revelarte dos secretos que puedes aplicar para evitar esto. ¿Sabes? Uno de los mayores obstáculos a los cuales me encuentro cuando quiero ayudar a alguien a cambiar su vida es que no paran de recordar esas cosas malas que les sucedieron. Se las repiten cada día. Y esas cosas malas que les sucedieron, cuando te las repites cada día, al final acaban consolidando dos cosas clave para tu vida. ¿Cómo es? En primer lugar acaban consolidando tus limitaciones, falsas limitaciones por cierto, y en segundo lugar acaban consolidando tu identidad. En primer lugar acaban consolidando tus falsas limitaciones porque eso que te repites que un día te sucedió y te repites esa historia continuamente, puede que tú ya hayas evolucionado en tu vida y que eso que te frenó un día, ahora mismo no te frenaría. Pero como te lo repites constantemente, acaba siendo el mismo del pasado. Y hay un cuento de Jorge Bucay que me encanta, no te lo voy a contar entero, pero sí te lo voy a resumir, que es el cuento del elefante, donde un cachorro de elefante, un elefante pequeño que acaba de nacer, vive atado a un poste pequeño y no puede escapar de ahí. Como es pequeño, pues ese poste, aunque sea pequeño también, es suficiente para retenerlo siempre. Durante muchos años el elefante ha luchado para escapar de ahí y al final se ha rendido. Y la paradoja es que ese elefante cuando es 10 veces mayor ya podría escapar de ese poste, al cual sigue atado, porque sigue atado al mismo poste pequeño. Pero por todas las falsas limitaciones que tiene en su mente, de que sigue siendo el mismo elefante pequeño, sigue ahí atado para siempre. No seas tú ese elefante y no te repitas todas esas falsas limitaciones que te mantuvieron atado a ese poste de pequeño. Y aquí digo de pequeño, pero puede ser hace unos meses o unos años. Y lo segundo que modifica cada vez que te repites eso malo que sucedió en tu vida o lo cuentas a alguien, cuando te pregunta qué tal estás y es lo primero que dices, todo lo negativo, es que estás afectando a tu identidad y a tu sistema de creencias, a quién eres tú. Dejas que un hecho negativo del pasado pase a formar parte de tu identidad. Y sabes qué, eso es lo más peligroso que hay, porque cuando una desgracia del pasado tú la cuentas para definir quién eres tú, cuesta mucho dejarla atrás, porque dejarla atrás supone dejar atrás parte de quién tú eres. Y hasta aquí el vídeo de hoy de Secretos de la Vida. En este vídeo tengo que decir que me he inspirado en las enseñanzas del monje Dandapani y también en libros de Cartol, que como sabéis es uno de mis autores favoritos. Espero que te haya gustado y si así ha sido no te olvides dejar un buen pulgar arriba y muy importante, si es primera vez que ves los vídeos de Secretos de la Vida no te olvides de suscribirte. Te estoy dejando en la parte superior un enlace al curso gratis Núcleo. Accede porque te aseguro que es un curso que puede revolucionar tu vida. Y como te he dicho es totalmente gratuito. Mi nombre es Miquel Román, esto ha sido Secretos de la Vida y nos vemos chicos y chicas en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!